Y en más información, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA también informó sobre el avance del trabajo que se realiza en el Aeropuerto Internacional. En su cuenta de X dijo, llevamos 73% de avance, trabajamos arduamente en la ampliación del área de check-in de nuestro Aeropuerto Internacional de El Salvador. Un proyecto que permitirá atender en cómodas y modernas instalaciones a más pasajeros y más aerolíneas. Finaliza la publicación que usted tiene en pantalla. La nueva planta educativa tendrá 17 aulas, contará con un laboratorio administrativo, cocina, comedor, amueblado y bodega. También dispondrá de áreas verdes, una plaza cívica con escenarios y dos zonas lúdicas para niños de parvularia y primer grado. Esta escuela cuando termine va a tener su red interna de comunicación y además va a tener internet, pero un internet dedicado, ya no el internet domiciliar que han tenido antes, para que puedan accesar a todos los recursos educativos que estamos poniendo como ministerio. El centro educativo va a contar con una cisterna, con un equipo de bombeo para garantizar el suministro de agua permanente. De igual manera va a tener iluminación LED. Estos centros escolares buscan estar a la vanguardia en el diseño, así que cumple con algunos requerimientos de la certificación EDGE. Esta obra se enmarca en el programa de mejora de la caridad y cobertura educativa, Nacer, Crecer, Aprender, una iniciativa de la primera dama Gabriela de Bukele, con fondos del Estado y del VIB. Me siento feliz, verdad, porque encontrar, venir acá a la escuela y encontrarme como está y luego a futuro, pues dentro de un año, año y medio, qué sé yo, ver ya otro edificio va diferente. O sea, para mí es una felicidad. Primeramente, darle gracias al señor presidente por tomar en cuenta este cantón, porque no es solo un cantón al que se va a beneficiar. Este es uno de los más de 35 proyectos entre estos nueve centros escolares que ejecuta la DON en Sonzonate, beneficiando a miles de salvadoreños. Pero también el gobierno está apostando por mejorar la infraestructura vial en todo el país. Ejemplo de ello es la renovación de varios kilómetros de calle en la zona urbana de la Libertad Este, un trabajo que es desarrollado por la Dirección de Obras Municipales. Y es importante destacar también que son muchos los proyectos que se han realizado en esta zona durante los últimos tres años. Son más de 2.8 kilómetros de calle renovada, que indirectamente benefician a más de 15.000 habitantes del distrito de Huizúcar. Vi que sí estaba trabajando bien. Uno de ellos es Juan Pérez, un artesano de la zona que asegura que con esta nueva calle, su negocio de carros de madera se ha potenciado. Todo fue que abrieron ya la calle y todo, pues mi negocio ha vuelto a la reserva. Y para mí pues es bien importante, porque como te dice, la gente pasa aquí y voltea a ver los carritos, que es mi negocio. La calle estuvo en mal estado por más de 30 años y la gente pensó que nunca se solucionaría. Yo estoy feliz, personal, yo estoy feliz, porque aquí teníamos todo esto horrible, pero ahora mira, estamos felices. Y toda esta calle, hasta todo alrededor la tenemos súper bonita, así que estamos felices. Y es que esta obra cuenta con superficies de asfalto, concreto hidráulico y adoquín, materiales que garantizan mayor durabilidad. Se intervinieron badenes de concreto, de la más alta resistencia y calidad. También se intervinieron tuberías de agua potable para evitar futuras fugas. La inversión que se ha desarrollado ante estos tres proyectos es ronda alrededor de dos millones de dólares. Con esto, son 40 proyectos que se desarrollan en el Departamento de la Libertad, entre los que se encuentra la construcción de escuelas y calles rurales y urbanas. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. Y es así que diferentes proyectos continúan llegando a los 14 departamentos del país. Y hablando de obras, el trabajo para reducir riesgos en las principales carreteras de nuestro territorio continúa. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Obras Públicas, sigue trabajando en la estabilización de 15 taludes ubicados en la carretera hacia el Puerto de la Libertad. Los trabajos tienen una inversión de casi 5 millones de dólares que elimina el peligro de derrumbes en temporada de lluvia. A eso se le suma la intervención de más de 25 taludes que se está realizando en la autopista a Comalapa. Buenos días Briseida, amigos televidentes. Así es, les vamos a mostrar el panorama bastante lleno. Bueno, recordemos que desde las 2 de la madrugada usted puede acercarse a esta central de abastos y realizar sus compras. Ahí vemos los elotes que están, por cierto, el ciento entre 10 y 15 dólares. Para las personas que tienen sus comercios, que también venden elotes locos, el atol de elote, que es bastante característico en esta temporada, pues ahí lo tenemos para que usted aproveche estas ofertas, estos precios bajos y, por supuesto, la calidad. Ellos no mencionaban que el abastecimiento es a diario y por eso precisamente es que vemos esta frescura en las diversas frutas y verduras. Pero la segunda razón también es porque acá hay un estricto control de calidad. Todo lo que usted ve acá ya listo para que las personas puedan comprarlos, antes pasan por otro departamento que verifica, que certifica que todo lo que usted está adquiriendo es de la mejor calidad. También hay que recordar los precios justos que, como todos sabemos, esta central de abastos también está complementaria con los agromercados, que es parte de la fase uno del plan económico lanzado por el presidente de la República, Nayib Bukele, para ayudar a todas las familias salvadoreñas en cuanto a su alimentación y también al bolsillo para ahorrarse unos cuantos dólares. Vemos mucho más abastecido, acá vemos los tomates, chile verde, vemos el cilantro, todo lo que usted necesita. Recordemos que usted puede acercarse incluso antes de irse a trabajar para las personas que vienen, por ejemplo, desde Cojutepeque, San Vicente, que vienen incluso desde otros departamentos de nuestro país, justamente desde el oriente. También pueden aprovechar, llevar también sus compras a sus lugares de trabajo. Vamos a acercarnos por acá un poquito. Me comenta, caballero, buenos días, ¿por qué aprovecha venir acá a la central de abastos? Porque se encuentra más solo y se dan los precios más cómodos. ¿Desde dónde viene? Venimos de Cantón, Jabalincito. Viene de bastante lejos, ahí vemos lo que les decíamos ya, que vienen desde muy temprano para aprovechar estos precios justos y llevar productos de la mejor calidad. Yo dejo hasta acá mi despacho, por supuesto, permaneceremos en esta zona para estarles brindando las actualizaciones respectivas. Que ahora vemos otro panorama totalmente distinto, donde elementos de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, se mantienen constantemente, garantizando la seguridad que por mucho tiempo, décadas, la población salvadoreña estaba pidiendo a voces. De hecho, se continúan salvando vidas, según los datos que han revelado las autoridades recientemente, solo durante la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, hasta ayer domingo se contabilizaban 744 días sin homicidios. Lo tiene usted en pantalla. El conteo de días sin muertes violentas durante el régimen de excepción había alcanzado los 631 días y, en general, lo que va de este año, las autoridades registran 226 días sin homicidios hasta el 2 de noviembre. Números que hacen constar por qué el país es el más seguro del hemisferio occidental. Es importante también destacar cómo estas estrategias continúan y no únicamente son reconocidas por los salvadoreños dentro del territorio, sino también por todos aquellos que diferentes factores, estamos hablando del conflicto armado y también de la delincuencia a causa de las pandillas, los hicieron huir del Salvador. Ahora ellos también reconocen todo este trabajo y se toman el tiempo y ahora también pueden viajar a El Salvador y recorrerlo en total seguridad. Es por ello que El Salvador, gracias a estas estrategias que continúan a diario en todo el territorio, se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Revisar los datos y las estadísticas de la reducción de delitos, no únicamente pasa por el tema de la reducción de los homicidios, sino también pasa por diferentes delitos de alto impacto para el caso, el tema de las extorsiones, que también estaba fuertemente vinculado al tema de los homicidios, porque en el pasado, lamentablemente, estas estructuras criminales que operaban en el territorio nacional, se habían apoderado de algunas zonas, también mantenían bajo amenaza a los comerciantes, a los pequeños empresarios y a las grandes empresas y les exigían dinero a cambio de su integridad, de cuidar su integridad física. Es importante como ahora este panorama cambiado se reduce en un gran porcentaje, el tema de las extorsiones se controla, se erradican los remanentes de las estructuras criminales y por supuesto que den evidencia que los resultados de estas estrategias de seguridad. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.